¡Sayan, Sayan, socorro! ¡Van metido en prisión! Oye, ¿y ese policía? ¡Madre mía, chavales, ese policía! ¿Qué dice? No sé para dónde iba, pero bueno ¡Muy buenas a todos mis queridos Sáyans! Aquí estamos, chicos, en Jair Brea, ya lo estáis viendo Y... ¡Oh! Espérate Venga, hasta luego Venga, hasta luego ¡Ja! ¡Ja! ¡Adiós! ¡La, la, 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 la! Oye, ¿me puedo vestir de poli? Ahora me arrestarán por tonto y estar aquí más rato ¡Madre mía! ¡Eh! 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 ¡Que me quiero vestir de poli! ¡Ahora! ¡Lol! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que voy medio poli, medio preso! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¿Vale? ¿Tarjeta? Ah, bueno, sí, tengo una tarjeta encima, locazo de verdad ¿Cómo eres, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una tarjeta ya encima! Vale, pues chicos, vamos a darle caña A esto que... ¡Madre mía! Vamos a empezar bien, ¿sabes? Mira, ya soy ¿Va a empezar? Yo soy medio poli, medio preso ¡Eh! ¿Qué he escuchado yo por ahí? ¡Ostras, el helicóptero! ¡Madre mía! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Perdona si me concentro mucho a veces, eh! ¡Vale! Me pongo aquí para que no me vean robarlo ¡Madre mía! ¡Sí, a la celda, a la hora de dormir! Dice, sí, sí, espérate A la hora de dormir, pero en la casica afuera En la casica por fuera Pues ya tenemos, chicos, nuestro helicóptero Y salimos de forma distinta Porque, claro, es que siempre salir igual Oye, hay que cambiar de vez en cuando algo, eh Vale, llevo la escopetita, ¿vale? Llevo la escopeta Llevo el helicóptero Llevo tarjeta ¿Esto qué significa? Que me falta el donut Pero no me va a hacer falta hoy Ya verás, ahora me matan 20 veces Y digo ¡Pua! ¡Si lo llego a saber! Es que estoy convencidísimo, eh De que me va a pasar algo de eso Uy, qué lento que es el helicóptero, por favor Es muy lento, eh A ver, ¿alguien en el museum? ¿En el museo? No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Pues nos vamos a ir a la... No sé, a la fábrica Vamos a la fábrica a ver si se puede robar, ¿no? A ver, por aquí A ver, por acá ¡Uy! Vamos a aparcar aquí Así Yo me entiendo la posición Me la he dejado ahí Para luego salir más rápido ¡Oh! ¡Que se puede! No me fastidia Es que sí, que se puede Mira Qué fácil es esta ¡Hop! ¡Ale, hop! ¡Eh, que tengo! Que yo no quería mi ropa Que yo quería ser medio preso Medio poli Quería engañar a la gente ¿Os imagináis? Vengo aquí a robar ¡Uy, va! Que me quito vida Vengo aquí a robar Y engaño a la gente ¡Eh! Que ha venido un policía Que no, que broma ¡Ah, brincao! Vale, a ver El morado por aquí El naranja Un momento Porque si este azul va por aquí El naranja Ha de ir por aquí Y el verde ha de ir por aquí Y esto ha de ir por aquí ¿Y qué me queda? El verde con el verde ¡Uh! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Nocazo! ¡Corre, corre, corre! Mira, lo he dejado encarado así Porque ahora salgo para adelante No me di con los cables Bueno, espérate Que ahora se ha quedado volcado Pero si yo te he aparcado bien Helicóptero desgraciado ¿Qué dices tú helicópteros? Y te he dejado ir aparcado a ti Vale, perfecto Y nos vamos por aquí Este no es tan rápido Como el helicóptero militar Pero Bueno, ya nos hace el apaño Mejor que un coche ¡Ay! El tren de pasajeros Ha llegado a su destino Ha llegado a su destino Como el típico GPS Me encantan las frases del GPS Que yo creo que el que hace las frases Tiene que estar súper En serio O sea Hombre, obviamente tiene que pronunciar perfecto Para que se entienda No es como yo de ¡Tú! ¡Tira para la derecha! ¡Tira para allá! ¡Hombre! ¿Qué diste? ¿Sabes? ¿Te imaginas el GPS? Bueno, es que de eso yo he tenido un GPS así ¿Qué diré? ¿Lo cazos? ¿Sí? ¿Y eso? Yo Tengo un GPS antiguo Lo metías al PC Y le podías cambiar los archivos de audio Y en vez de decir En la siguiente gira a la derecha O En la siguiente rotonda Toma la tercera salida No, no Es mío A lo mejor le ponía yo Rotonda a la derecha Venga ¿Sabes? Y me quedaba tan ancho O ponía cosas así Y cuando a lo mejor detectaba un radar o algo De estos de que te echan la foto y te la multa ¿Sabes? Pues cogía y salía una voz Y ponía Te acercas a un radar Da asco, ¿verdad? ¿Sabes? No porque no pueda correr Simplemente pues porque te multa Me faltan por cualquier cosa Y todo es para recolectar dinero Pero bueno Como aquí en Hylver Que estamos recolectando Todo el dinero Toda la money Posible Y bueno Me acabo de quedar a cuadros Porque la joyería está cerrada No sé por qué esperaba Que estuviese abierta ¡Eh! No quiero música de allí Vale Vamos aquí Yo me quiero meter Sobre todo en el banco Me de... ¡No! Que te he hecho un tiro Hola Poli Espera, que no me vea Que no me vea, que no me vea Bueno, que me vea Que me vea Se me ha girado sola Que se me gira sola el arma Pero me cago en la leche ¿Por qué? ¡Buah! Me la he jugado un montón, eh Podría haber perfectamente Sido arrestado No me salió la palabra Leches Podría haber sido arrestado Perfectísimamente Y... Le hubiera dado igual al juego ¡Oh! Madre mía, chaval ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Venga, venga Venga, venga Noventa y nueve Tal Tal Perfecto Perfecto Bueno, como Ahora entre alguien Como ahora entre alguien La vamos a tener el día No sé si nos va a dar tiempo A robar todo Pero bueno Si salimos con el dinero Que tenemos encima Rollo como machiche Que creo que ya lo pusieron, ¿no? Pues ya estará bastante bien Eh... Tú, compi Ah, vale Que pensaba que eras poli ¿Sabes? Si estabas asomando una manita Como no sé A veces no se pone la skin de poli Claro, puede ser una skin Que lleve él Que sea naranja a la manga Cuidado que se escucha un coche aquí, eh Oh, Dios, chaval Qué buenas entradas has tenido Vale Hombre, si entrase un poli Y le doy Creo que dándole de tiro Se pone suficientemente nervioso, ¿no? Lo que se roba muy lento el banco, eh Es que... Que te dan De 30 en 30 O de 33 en 33 vas Sí, vas de 33 en 33 Va lentísimo, tío Bueno, a mí si me teleportas fuera Con el dinero que tengo Ya estoy contento Vale, 4.000 A ver si llego a 4.500 O sea, queda nada Es lentísimo, eh Cómo pueden poner el banco tan lento De la manera que está puesta Que ya es complicadillo Y te lo ponen ultra lento encima Vale, vale Este hombre está abriendo la puerta Me parece maravilloso Genial, estupendo Vamos, compañero Vamos, compi Cuidado con el boom, eh Ahí, 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 ahí A ver, compañero Pero que no me empuje Vale Vale, perfecto Maravilloso Esplendoroso ¡No! Uf Casi caigo, eh Gua, chaval Gua, chaval Gua, chaval Me tengo que spawnear mi coche Pero ya Ah, mira, ya he cobrado Ya he cobrado Mira tú que bien Por eso hoy no me spawneo el coche Salir del taller Me viene el helicóptero ¡Ay, el ovni! ¡Ay, el ovni! El helicóptero de policía Que he conseguido robar allí O sea, que ha sido mi premio Pues, oye Lo voy a disfrutar un poco Oye, a ver si recupero un poco de vida Que me he quedado patidifuso, eh ¿Habéis visto cómo me he quedado? Ha sido un robo complicado El del banco Es un robo que se nos ha ido un poco Un momento ¿Hay tren? No Lo que hay es nubes A ver No, no hay tren Vale Pues vámonos por aquí ¡Uy, la que rayo, eh! ¿Lo habéis visto? Se ha iluminado todo El helicóptero entero Mírame ¡Wow! Todo iluminado Vale ¿Se puede volver a robar esto? Que muchas veces me mola No sé Me mola mucho robar esto de aquí Ajá Vale Hay una Milésima de la No, no se puede todavía Eh, de power plant Jope Pues acabo de llegar clavado Mira ¡Wow! ¡Wow! Ven por aquí Y ven por aquí Ven por aquí, naranjita No seas tímido ¡Hombre! Vale Vale ¡Wow! 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 ¿Habéis visto qué pro? Madre mía ¿Habéis visto qué profesional? Ya como salto ¿Cómo lo hago? ¿Qué os parece? ¿Os parece divertido? ¿Os parece guay? ¿Os parece bien? Que robe ya así Vale Esto es por aquí Porque el naranja Tiene que llegar aquí Porque el... Uy El morado Con el morado Tienen que llegar aquí abajo Y el naranja este tiene que venir aquí Y me estoy olvidando el azul Vale No, y me estoy olvidando ¿Algo más? Ah, espérate Este naranja Con este naranja Con este naranja Locazo Locazo ¿Has cortado el camino del naranja aquel? ¿Entonces cómo llego del rojo al rojo? Espérate Espérate Porque ya la tenemos liada Locazo de verdad Locazo de verdad Si esto lo hago así Ya bloqueo el rojo Me cachi Yo en... Creo que ya se como Un momento, eh Creo que ya se como A ver El naranja con el naranja El morado Con el morado Pero es que le cierro al rojo Chicos Estaréis partiendo de risa Ahora mismo Del rollo locazo De verdad Que no sabes cómo hacer eso Bueno, la verdad Porque el naranja Con el naranja Solamente hay un camino Así ¿Y el morado? Un momento, un momento A ver, reseteamos Otro, otro, otro Reseteamos El azul con el azul está claro Si al naranja Le metemos con el naranja Ojo, que estoy fallando No es la primera vez Que voy a fallar, eh Este está claro Que es así El morado Vale, 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 vale Ya está Vale, perfecto Leches Que todo no se hace a la primera ¿Vale? Esto ha sido un poco más difícil Me gusta, me gusta Que se compliquen también las cosas Oye, helicóptero No te vayas a despaunear ahora, eh Vaya, perfecto Ahí estamos Nos vamos otra vez Nos vamos otra vez Con el uranio Vale Me mola porque no siempre Es igual de fácil A veces te lías Y a veces, pues bueno Pues mola, mola De que a veces Este complicado Lo que pasa que A ver con cuánto vendo Ahora lo del uranio Imagino que llegaré Con 5400 o así Que este helicóptero Como digo es un poco más lento Pero bueno Es que he robado esto El del poli Y ya me ha hecho ilusión Quedármelo toda la partida 5400 Digo yo, que va Aparte No sé si han puesto De que se devalúa más rápido O no Eso ya no tengo ni idea Pero nos dio la sensación El otro día lo hablamos Un suscriptor y yo Y me cago de chillo En la leche Chaval Que si me atasco así Claro que devalúa más Pero bueno Lo hemos conseguido, chicos Nos vemos En siguientes Videitos Chaito Que tengo en la cara Ah, la gorra de policía Jejeje